¡Muy buenas tardes, monstruitos, monstruitas! ¿Cómo están? ¡Feliz martes! ¡Muy buenas tardes! Estamos a martes 22 de octubre. 18 horas. Así en punto arrancamos. 15 a 6 la temperatura. Che, qué lluvia, qué frío. Qué frío, qué lluvia. Vos sabés, yo tengo una teoría, chicos, porque hoy es mi último día de los de 44 años. Ya mañana estreno nuevo año. La cuestión es que el año pasado, en mi cumpleaños, corrió el sonda. ¿Se acuerdan? Ese sonda que reven... ¿Se acuerdan? Ese sonda, pero que fue bravísimo, que tiró árboles. Yo tengo una teoría que yo traigo como un cambio estacional. Es como algún ciclón raro, ¿viste? Algo bien raro. Bueno, es lluvia. Lluvia, pero la lluvia es... Prefiero la lluvia, ¿eh? Prefiero la lluvia, bendice, limpia, purifica. Así que maravilloso. Monstruita, monstruita, ideal para tomar mates, ideal para compartir una tarde de remate con nosotros. Así que ya te voy a presentar a mi ambición de hoy. Hoy está Kael. Es el sobreviviente de la primera temporada, chicos. Es así. Es así. ¿Por qué le pone...? Espérate. Pero, espérate, no, porque... ¡Ah, él! Porque recién pusiste otro sonido. ¡Qué miseria! No, ya no está más. ¿Hace más o menos cuánto? ¿Cuánto hará que no está el Edu? Junio, ¿no? Sí, hace mucho que no está el Edu ya, claro. No, está él. ¡Chao, chao! Está él. ¡Chao, chao! Sí, ya le dijimos. Él está, el de los rulitos, el de los rulitos, con nosotros, el señor Facundo Cufa Correa. Hola, Ale, ¿cómo vas? Me gusta el único sobreviviente ahí de la primera temporada. Me gusta ese trigo. Sos el único sobreviviente de la única temporada. Ahora, la pregunta es, ¿sobreviviste o fuiste la raza más fuerte y fuiste eliminando a la otra? Es verdad. Porque también pasa eso, ¿no? Pasa eso, que el más fuerte va como pa, 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 eliminando al resto. La cual. No se sabe. No se sabe. Todavía ustedes no conocen la verdadera cara de Cufa. Venía a mostrar tu look. Venía a mostrar tu look porque sé que esa remera, esa remera... ¿Qué tal, ¿cómo andan? Yo ya te lo tengo ya. Sí. Está muy buena esta Celestita con muchos... Muchos colores. La tormenta. Me gusta. ...colorida para la primavera. Me encantó. Camilion, ¿no? Ajá, la gente de Camilion, que son los de unos años con esta remerita. Me encanta. Así que gracias a ellos y, bueno, vamos a tener una muy buena consigna hoy. Atentos, ¿eh? Sí, 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 está buena la remera también. Me gusta, che, me gusta. Bueno, escuchame una cosa. Tenemos, como decía el Cufa, una consigna bastante interesante de nuestro Instagram que dice así, Si tuvieses la posibilidad, monstruito, monstruita, de premiar a alguien que se lo merece, ¿a quién sería y por qué? Te leemos acá en las redes. Perfecto. La consigna está buenísima. Y a ver, yo estuve ahí orgueteando, ¿eh? Estuve leyendo, leyendo algunas. Es verdad que es cierto que a veces uno cae en el... Ay, voy a premiar a mi mamá porque me dio la vida, bla, bla, bla. O sea, ya bien, eso se sabe. No puede estar tan lindo, ¿sí? Se sabe y le agradecemos. Bueno, ahora la consigna está como más orientada a ver, ¿viste? Decís, pucha, la verdad que tal persona siempre nos trae a todos los compañeros de laburo algo para, bueno, nos trae un regalito, siempre está atento. Es una persona que siempre es solidaria con el otro. Es una persona que siempre está atenta para ayudar. Es una persona que no tiene un mango, pero igual si lo necesitas está ahí y te ayuda con lo que tiene. O sea, por ahí amplíen su panorama. Amplíen el panorama. Está bien, a las madres siempre le vamos a agradecer. Siempre. La idea es que premies a alguien que vos digas, ah, se merece un premio. Le vamos a dar un premio a esta persona por este motivo. Esos héroes silenciosos que se llaman, ¿no? Claro, claro, porque viste como la madre, el padre, son como héroes naturales. Hay madres villanas también y padres villanos, pero no vamos a entrar en ese tema. Ahora, pero es como un héroe natural. Ahora buscamos esos héroes sin capa, ¿viste? Esos héroes como decís que nadie se les hubiese ocurrido, ¿viste? Esa persona que está siempre en una esquina haciendo cafecito y vos ves que siempre le regalan un cafecito a personas en situación de calle. Ese tipo de personas. Queremos que pienses, porque sabemos que conoces y que nos los cuentas ahí en nuestro Instagram, ¿ok? Vas a nuestro Instagram, lo contás, dejas las últimas tres de tu DNI, te podés llevar una caja de seis alfajores de... Chocolesa. ¡Delicioso! ¡Qué rico! Llegó el momento de ponerle fuerza, potencia y aventura a la tarde, llegó el momento de J.C. Lorenzo, concesionario oficial Ford. Ellos están en la calle San Martín, su esquina General Paz de Godecruz. Ahí encontrás toda la gama renovada de Ford, chicos. Aparte, te le cuento una cosa. Hoy hicieron la Ranger Experience en el Chakras Park. La gente de J.C. Lorenzo estuvo maravilloso. Vos decís lluvia, lluvia. ¡Qué pedazo de nave, monstruos! Todo ideal porque la lluvia era para probar estas Ranger que son increíbles. Así que ahí te digo, San Martín, sur, esquina General Paz de Godecruz. Ahí lo vas a encontrar. Y acordate también que ellos tienen el servicio oficial de tu Ford o los respuestos originales. Los podés conseguir en la calle Alláime, 160 de Nueva Ciudad Guaymallén, J.C. Lorenzo, una empresa de Grupo Lorenzo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acordate lo que siempre te cuento y es que los chicos, distribuidores de los chicos de las heras, tienen ofertas maravillosas. Mira, por ejemplo, la mayonesa mayodán por kilo, llevando tres unidades, pagás la unidad, 1.970 pesos, chicos. El budín pozo, llevando por caja, pagás la unidad, 900 pesos. Viene con chip de chocolate, con frutas, marmolados, relleno de dulce, leche. Por ejemplo, yogur milk out, sachet, 900 centímetros cúbicos, 1.730 pesos. Y ahí te voy a contar después un montón de ofertas más que tienen porque tienen muchas ofertas más. Distribuidores de los chicos, ¿dónde está ubicado? En la acera, cuatro sucursales. Acá tenés la dirección, acá tenés su Instagram, le mandamos un beso enorme, de verdad, impecable las ofertas. Tenés que ir a verlas, tenés que ir a ver y conocerlas. Muy, pero muy bien. Moustrito, Moustrita, ¿me llamás al 521-5353? 521-5353 se acaba de habilitar la línea para que hablemos, para que charlemos, para que vos puedas jugar al juego de los monstruitos. Está el Sergio ahí, está el Nino, está el Yellow, está Mike y está Pomelo. Ahí están esos cinco monstruitos dispuestos a regalarte un montón de premios. Así que dale, empezá a llamar porque también si llamás a ese teléfono, te comunicas, vas a poder jugar al mayor o menor. ¿Ok? Además, si me mandás un WhatsApp al 261-276-5109 con la palabra tarot, ingresás a segmentos mágicos del programa donde las cartas te van a responder lo que vos quieras, ¿ok? Y si a ese mismo WhatsApp me mandás Ale, llámame o llámame Ale, ingresás a jugar a los paneles, ¿ok? Que ayer no pudimos jugar a los paneles y ayer tampoco desbloqueamos Bea, chicos. Hoy desbloqueamos Bea, ¿eh? Acá es que es la burla, hermano. Desbloqueamos Bea, sí, desbloqueamos Bea. Desbloqueamos Bea. Y hablando de Bea, chicos, hablando de Bea, te dice que organizes tu semana. Todos los martes si sos jubilado, pensionado, mayor de 60 años y sos de Bea ahorro, tenés el 10% de descuento en tu compra. Y si pagás con tarjetas de consulta, en vez del 10, tenés el 15% de descuento. Esta acción no es acumulable con otras promociones y o descuentos vigentes y no es válida para los Bea Express. Así que maravilloso, chicos, maravilloso. Hoy voy a cocinar. Hoy cocí... ¡Ah, está Roquelina! ¡Ay! Nos podemos comunicar con la ganadora. ¡Hola, Roquelina! ¿Cómo estás? ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos? ¡Te gusto hablar con vos! ¡Felicitaciones, genia! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿De dónde sos, Roquelina? De Chapanay, San Martín. ¡De Chapanay, San Martín! ¡De este! Bueno, allá ahí veas, allá ahí veas. Así que vas a poder ir a hacer tu compra. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo te enteraste ayer? ¿Estabas viendo vos el programa o te avisaron? Estábamos viéndolo con mi mamá y yo me fui a atender ropa. Y cuando gritaba mi mamá, te nombraron, te nombraron. Y ya me mandaron mensajes, llamadas, avisándome que había salido. Y aparte, Roquelina, tu nombre es re original, Roquelina. O sea, no hay muchas Roquelinas. No, no, no hay muchas. Así que no habían dudas que éramos la ganadora. Bueno, escuchame, Ostrita, te ganaste 35.000 pesos de Bea. Más o menos demora entre 20 y 30 días en llegarnos la tarjeta electrónica. Cuando llegue la producción te la va a mandar, ¿ok? Bueno, bueno. Dale, genia. Muchísimas gracias. Besos, 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 felicitaciones. Bueno, igualmente, muchas gracias. Chao, genia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, qué genia, qué genia, qué genia. Atentí, pedí y retirá por la app de McDonald's y disfrutá de increíbles beneficios. Al instante, podés retirar tu pedido por tu local o automag favorito. Descargate el cupón desde la app de McDonald's porque tenés de verdad beneficios al instante, chicos. Aparte de beneficios, increíbles, ¿eh? Muy bien, McDonald's. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, mira, yo me voy a venir acá porque te dije, yo te dije que hoy íbamos a cocinar, pero no te conté qué. Y antes de contarte qué vamos a cocinar, te voy a mostrar lo que mandó Paracelso. ¡Ay, chicos! Si te gustan los cheesecake, mirá, tenés un cheesecake de frutos rojos y ese, no sé de qué es. Me parece que es de limón, chicos. ¡Rico! No, este es un cheesecake de frutos rojos y este es uno de limón. ¡Ay, qué ricos, chicos! Pero qué maravilla, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias Paracelso, como siempre, en Nueva Market. Te decía, hoy vamos a cocinar hamburguesas de atún. A pedido de la producción que me han roto la cabeza, chicos. ¿Cómo? Hacete hamburguesas de atún. Y yo decía... ¿Cómo? Chicos, o sea, voy a hacer hamburguesas de atún, pero me parece que, tipo, ¿cómo es? Digamos, porque una latita de atún o dos latitas de atún es poquito para hacer hamburguesas. ¿Viste? Y yo no sabía... Por supuesto, usamos los de los lomitos de atún de Cucina & Coat, chicos, que son impecables. Que son impecables. Pero digo, ¿cómo hacer para que rinda la receta? Porque, digo, dos latitas de atún te van a salir, no sé, tres hamburguesas, más o menos. Dije, tenemos que hacerlas rendir. Y se me ocurrió hacerlas rendir con papa. Porque el atún y la papa van muy bien. Van muy bien. Entonces, herví, chicos, ahí herví más o menos unos 700 gramos de papa. Los herví rápido. Si la picas así, chiquitita la papa, se hierve rápido. No lo cociné tanto, tanto, tanto. O sea, es como que se puede hacer puré, pero a su vez tengo que apretar para hacer el puré, ¿ok? O sea, está cocida la papa, pero no demasiado, demasiado, demasiado. Bien. Le puse nada más al agua un poquito de sal. Ese fue el único paso que adelanté. Así que mientras yo pico esto y hago puré con esta papa, Cufita, empecé a leer, quiero saber de premios. ¿Qué premios? A ver, ¿a quiénes? Vamos. Sí, tenemos acá a Mónica Grandía que dice, hola Ale, yo premiaría a mi hermano José Luis. Porque es una persona que ha sufrido mucho y aún así sigue para adelante, siempre con una palabra de aliento. Incluso superando varias quimios, está ahí dándolo todo y siempre feliz. Muy bien, muy bien. A su hermano, me encantó, me encantó. ¿Qué más? Después tenemos a Mónica del Mondo que dice, a mi amiga Lili, a ella le gusta ayudar a la gente aún cuando ella necesita ser ayudada. Mirá, bueno, ¿ves eso? ¿Viste esa gente que de repente, como te digo, de repente vos decís, mirás a esa persona y decís, a esta persona la tienen que ayudar y es ella la que sale al frente a ayudar al resto, ¿viste? Entonces está buenísimo. ¿Qué más, Cufita? Después a Ceci, dice, Ale, querido, después de 13 años con un escorpiano, a mí, a mí, dice, me premiaría. Sumale un hijo hermoso de acuario que vive en Bavia, dice. Claro, ella dice, ya está. Si sobreviví un escorpiano, me merezco el Oscar. El Oscar, el Oscar a la paciencia. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Después tenemos a Poro Porvelo, que dice, hola, Ale, soy Mariana, me premiaría a mí misma, porque a mis casi 52 estoy terminando la secundaria con excelente promedio. ¡Epa! Muy bien, muy bien, me gustó esa, me gustó esa. Muy bien, Cufita, ¿qué más? Después tenemos a Viviana Villegas, que dice, obviamente, el premio mayor para mi madre, que quedó viuda a los 32 años con cuatro hijos y trabajó mucho, recibió el apoyo de sus padres, que también los cuidó hasta que partieron. Y ahora, con 84 años, recibe el cuidado y atención que se merece. Bueno, muy bien, premio para la madre. ¿Uno más, Cufita? Sí, y tenemos a Moni Diez, que dice, hola, Ale, Monstrito. Si yo tuviera que premiar a alguien, sería el doctor Guillermo Chamorro de Palmira, que fue el único médico que vino a visitar a mi esposo, que estaba en una cama ortopédica, sin movilidad. Vino este doctor, Guillermo Chamorro, y un señor médico, dice, pasando tanto angustia y todo, ella preocupada, vino y le dio contención y respondió dudas. Así que, un genio ese doctor me dio las plazas. Muy bien, mirá, fíjate qué bueno, ¿no? Porque de repente ahí, como un profesional, se salió de su protocolo y mirá el impacto que generó en la otra persona, ¿no? El hecho de decir, bueno, me salgo de protocolo y empatizo con el otro, me pongo en el lugar del otro y de alguna manera ayudo. A veces, ojo, que a veces una palabra, no hace falta tampoco ayudar mucho, a veces una persona necesita también que la escuchen, ¿no? Sí, con función. Solamente con eso ya es como un montón. Sí, tal cual. Mirá, estoy picando, fíjate, estoy picando, acá nos había sobrado un poquito de pimiento el otro día, nos había sobrado perejil, entonces estoy picando bien chiquitito, bien chiquitito el pimiento, bien chiquitito el perejil, ahora todavía no corto el perejil. Nos había sobrado media cebollita, también la voy a picar chiquitita y también le voy a agregar cebollita de verdeo porque el verdeo va muy bien. ¿Qué pasa con el atún? Yo creo que el atún es muy rico, muy sabroso, pero necesita también acompañarlo con otras cosas porque si no queda como muy... Sí, acapara toda la preparación. Sí, es como que tenemos que... ¿Y la galleta con picadillo? No, picadillo no va a quedar bien con esto. No, 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 no. Pero digo, es como que necesitas de alguna manera suavizarlo, amenizarlo. La papa va a ayudar a suavizar el sabor y además a hacer que la receta chico rinda porque si no... Si no voy a tener hambre y no. No, si no, ¿sabes qué? Acá el cufa, las dos latitas se las manda el cufa. En cambio, más o menos, yo creo que con lo que estoy haciendo ahora, agrandando así, haciendo rendir la receta con la papa, nos va a rendir para unas... Yo creo que cuatro personas está bien, chicos. Van a comer con esto, ¿ok? Bien. O sea, digo, comiendo... Comiendo bien. Entonces, fíjate que vos decís, ahí sí, ahí sí. Y aparte que el... Te tiro un dato. De verdad, el atún de Cucina & Co, chicos, está en re buen precio, ¿eh? Lo digo, no... Más allá de que nos apoyan ellos en el programa y son auspiciantes, de verdad se los digo, está re buen precio y es de buena calidad. Muy bien. Leo esto, leo esto antes de seguir picando porque es una notición. Mirá, ¿vos sueñas con tener tu cero kilómetro? Bueno, con Motocret es posible. Retirá tu moto cero kilómetro desde la primera cuota. Esta semana retira tu 110 nacional solo con 200 mil pesos más gastos. Te esperan cualquiera de sus cuatro sucursales y también te piden que lo sigas en redes. Llámalos o dejales tu mensaje al 261-367-9667. Con Motocret tu sueño es reposible. Es reposible. Muy bien, muy bien, mostitos, mostitas. Miren, fíjate que acá vamos a ir metiendo esto. Ahí leo, ahí leo, chicos. No puede hacer todo. Chicos, yo... Acá se labura, hermano. ¿Cuánto hace que sigue la tele? Ustedes se piensan... Mostrame la... Ahí, ahí. Ustedes se creen... Mirá, mostrame acá telito, Yelen. Ustedes piensan que yo no veo eso. De verdad se los digo. Firmame esto. Y me está. Es poderosa la chiquitita, no sabés lo que es. No sabés lo que es la Sagitariana. No sabés lo que es la Sagitariana. Estamos bien. Estamos bien, estamos re bien. ¿Vos tenés problema de humedad, salite y hongos en tu casa? Solucionarlo definitivamente con blotting. Los revestimientos de blotting absorben la humedad, la evapora, la eliminan para siempre. ¿Por qué blotting no tapa la humedad, la evapora? Aprovechá en octubre promo 2x1 en 12 cuotas sin interés. Sí, escuchaste bien, en 12 cuotas, cero interés. En líneas decorativas, anti-humedad, premium o quiblo de co y colores. Vos pagás los materiales y blotting te los instala gratis. No te pierdas esta promo. Solicita presupuesto gratuito ya en su web o redes sociales o llamando al 0800 10 123 1980. Renová tu casa y renová tu vida, mirá. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Comprás el material, la instalación es gratis con 15 años de garantía y en 12 cuotas, cero interés. Solucioná para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Muy bien, chicos. Fíjense, fíjate que yo, del verdeo, chico, te aprovecho gran parte. Las ramitas verdes también, ¿eh? Chicos, fíjense, las verduritas siempre son de Parador Dorrego, así que le vamos a mandar a Agustín, de Parador Dorrego, que es un genio, que siempre nos provee de las verduritas con las que cocinamos. Así que gracias, 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 gracias. Te decía que tenés que aprovechar mucho el verdeo, porque es rica la parte verde, ¿eh? No la desaproveches. Bueno, y acá vamos a picar perejil. Yo me quedé con... ¿Se acuerdan cuando me corté el dedo? ¿Se acuerda, producción? ¿Cómo olvidar? ¿Te acordás, Cufita? ¿Te acordás lo que sangraba mi mano? Sí, sí, fue un corte... ¿Vos sabés que la...? Me acuerdo... Sí, chicos, posta que tú vas a venir en la ambulancia literal, ¿eh? Literal, en la ambulancia. ¿Vos sabés que me corté picando verdeo y me ha quedado en la...? El trauma, ahí. Sí, me acaba la idea, ¿viste? Como que... Agarro verdeo con un cuidado. Muy bien. Muy bien, Cufita, léete algún mensajito mientras termino de picar bien el perejil, porque el perejil tiene que estar picadito bien. No está bueno encontrarse un pedazo de perejil grande, ¿ok? Entonces hay que picarlo bien. Dale, Cufita, léete... Tenemos acá a Adri Llaver, que dice, hola, Ale, premiaría a los abuelos del Hogar de Ancianos de San Martín, porque pienso que merecen ser recordados y mimados por la sociedad que le dieron todo. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Después tenemos a Paula y Uvian, que dice, hola, Ale, a mi mamá y a mi papá, que son las personas más buenas. Bien. Después tenemos acá a María Silvia, que también ella premiaría, en este caso, a una doctora, a la doctora Silvia Torre del Hospital Noti. Porque fue una luz para todos esos niños que nacieron con frisura de labio, palatín. Ah, mirá. Y ella los recibió por primera vez y nos ayudó, dice, con todas nuestras inquietudes. Así que un beso para ella también. Bueno, ¿ves? Está buenísimo todo esto. Porque es como esa... Sí, esa es la idea. Esa es la idea, Cufito, ¿no? De la consigna. Que la gente se prendiera desde ese lugar, de decir, che, voy a premiar, voy a... Ya que no pude decirle a la doctora tanto que hizo, tan bien que nos hizo, aprovecha esta oportunidad. ¿Entendés? Esa era la consigna que nos parecía muy interesante. Muy bien. Ahora, chicos, le agrego un huevito. Un huevito a la preparación, como cualquier preparación de... De cómo se llama, de hamburguesas. Ya tengo, fíjate, todas estas especies, chicos. Tengo la papa, tengo cebollitas, pimientos, verdeo, perejil. ¿Y qué nos falta? El atún, chicos. O sea, porque son de atún. Porque son de atún. Bueno, entonces vamos a agarrar estos lomitos. Me encantan las gatitas cuando vienen así. ¿No les parece? Correcto. Ay, sí, porque me encanta cuando vienen así. Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es sacarle lo que más podamos de aceite. En este caso, no queremos este aceitito. Te tiro un dato. Si a vos te gusta el atún, este aceite vos lo podés usar, por ejemplo, para hacer un risotto. ¿Entendés? Y te va a quedar un risotto con sabor a atún sin tener el atún. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, perfecto. Ponemos una latita. Yo creo que dije, ¿cuántas personas dije recién? ¿Que van a cuatro? Yo creo que un poco más. ¡Qué chico! Rinde bastante, chicos, así como con la papa. Vamos a ver si quedan ricos. Yo creo que sí, pero bueno. Hay un miembro del equipo que no va a comer porque ha dicho que le parece horrible esto, me parece. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? Es horrible. Ah, bueno, pero lo que pasa es que al productor Pablo Ruggeri no le gusta el atún. Claro, está bien. No le gusta. Entonces, bueno, ¿viste qué sobregusto? Ah, che, te tiro un datazo. Te tiro un datazo. Mira, cuando tienes una lata, sea cual sea la lata, introducí esto que corta muchísimo y ajustá un poquito así. ¿Por qué? Porque algún recolector de basura va a agarrar tu bolsa y se puede cortar la mano. ¿Ok? Entonces, de esa manera evitamos que esa latita que corta como el demonio haga daño. ¿Ok? Entonces, te tiro ese dato porque no está mal, chicos. Porque hay que ser conscientes. Igual que, ¿viste? Cuando se te rompe un vaso, no lo dejes en la basura así, así nomás. Envolverlo en mucho papel. ¿Sí? Tratá de que no... Nada de esto porque si no, ¿viste? Los recolectores pasan, agarran las bolsas con velocidad y se pueden cortar. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. ¡Te amo, Mendoza! ¡Te amo, Mendoza! Bueno, chicos, che, no, va a quedar mucho. Parece que va a ser mucho. Igualmente, mira, ¿tengo llamaditas? ¿Tengo llamaditas? Cufita, ¿querés mientras yo voy preparando te pones el mayor o menor? Prepárate bien para el mayor o menor. ¿Sí? Mientras yo recibo la llamada. ¿Quién tengo en línea? Hola, Ángela, ¿cómo estás? Hola, monstruita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos genial? Bien, Ángela de Giuseppe de la Cera. ¡De la Cera! ¡Maravilloso, Kenia! ¿Estabas tomando matecitos? Sí, con tortita de chicharrón. No importa si no es raspada, pero la tortita se aplaude siempre. Escuchame, ¿la hiciste vos o la compraste? No, esta vez la compré. Pero vos la has hecho, sos cocinera. Sí, sí, varias veces hago. ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¿Qué es la tortita, no, monstruita? ¡Qué fiel! ¡Ay, sí! ¡Qué fruta fiel! ¡Y sabés qué es con picadillo! ¡Y con picadillo es muy rica! ¡Ay, la tortita con picadillo! ¡Qué fruta más fiel, monstruita! ¡Y la galleta con picadillo! ¡Qué rico! ¡Qué rica! ¡Es muy rico! ¡Es lo mejor! Escuchame, Genia. Mirá, vas a jugar por una tarta dulce a elección de panificadora Don Luis. ¿Ok? ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mirá, ahí el Cufita te muestra la primera carta. La primera carta que te muestra el Cufita es el 8. ¿Para vos la que sigue es mayor o menor? Mayor. Mayor. Se la ha jugado por mayor. A ver, a ver. ¡Sí, monstruita! ¡Es como Dini, ganaste! ¡Sacá la otra, Cufa! ¡Sacá la otra que sigue! ¡Sacá la otra que sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Genial! ¡Ale! ¡Sí! ¡Mándamele un saludo a mis hermanos, a las guerreras, a las de Giuseppe! Noemi, Liliana y Mari. A las guerreras de Giuseppe. Les mando un abrazo gigante y otro gigante para vos, monstruita bella. ¡Ah! ¿También se lo ganó? Espera, monstruita, te ganaste. La tarta dulce y el mate de tarde de remate. Esas dos cosas de la estancia. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! De la estancia mates. Así que, vale esos regalos. Escuchame, monstruita. Las espero a todas las guerreras de Giuseppe el 9 de noviembre. Ahí en el predio de la Virgen, ¿eh? Trataremos de sal, las cuatro. ¡Vamos! Las espero, váyanse con el mate. ¡Dale, dale! ¡Genia! ¡Un abrazo grande para todos! ¡Chau, chau, genia! ¡Chau, chau! ¡Chau, gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Muy bien! Ahí tengo a alguien más en línea. Mira, mientras que yo hablo con la siguiente monstruita, yo le voy a empezar a alinear esto. Le voy a poner sal, un poquito de pimienta. Esto es a gusto y piachete. Por eso no hay importancia acá, ¿eh? Porque acá es lo que a vos te guste, le agregás. Yo le voy a poner sal, un poquito de pimienta y un poquito de ají. ¿Ok? Muy bien. Tengo a Fernanda en línea. Hola, Fer. ¿Cómo andás? Hola, Ale. Buenas tardes. ¿Qué haces, monstruita bella? Bien, acá estoy de la acera, tomando mate. Ay, ¿con qué estás tomando los matecitos? Con manteca y tostada. ¡Ay, qué rico, monstruita! Qué rica, ¿viste qué rica? El olorcito ya tostada ya es maravilloso. No, son tostadas compradas. ¡Ah! Igual es maravilloso. Bueno, no tienen olorcito rico. Pero bueno, están con la manteca, son buenísimas. Carlos, monstruita, me reventaste la imagen que tenía. Se me hacía agua a la boca. ¡Ole! Porque ya sabes que a mí me gusta la tostada, yo la he dicho varias veces. Esa que se hace en el tostador es el más barato, el que se pone en la hornalla. Sí, es más rica. ¡Oh, no! ¿No te parece que son más ricas? Sí, es más rica esas tostadas. Para mí son más ricas esas tostadas que en el eléctrico. Sí, son más ricas esas tostadas. Bueno, escúchame, monstruita. Vas a jugar por un desayuno o merienda Para dos personas el café Colton, Monstrita ¿Ok? ¿Jugamos? Jugamos, vamos El Cufita te muestra el 2 La carta, para vos la que sigue, ¿Mayor o menor? Mayor Mayor, 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 sí, Monstrita, 7 Para vos la que sigue, ¿Mayor o menor? Mayor Mayor, 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 mayor ¡Sí, Monstrita! ¡Vamos, nomás! ¡Vamos, nomás! Genial Otra cosita, Ale Le quiero mandar saludos a mis 3 nietos Que me están mirando ahora Le mandamos un saludo a los 3 nietos A los 3 nietos le mandamos un beso enorme a los mini Monstritos Y otro enorme para vos, Genia Bueno, muchísimas gracias Y el 9 nos vemos en el Prado de la Virgen Por favor, llévate el matecito, gorrita Y la vamos a pasar re bien, Monstrita Ya vas a ver Sí, sí, el martes del 9 vamos a estar allá ¡Dale, Genia! ¡Te espero! ¡Dale, nos vemos! ¡Un besito! ¡Chau, chau! ¡Besos, Genia! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Qué genialidad, chicos! Vamos a hacer un montón el 9, ¿eh? Vamos a hacer un montón Vamos a hacer un montón ¡Correcto! Me encanta, me encanta, chicos Que aparte tengamos un día donde nos podamos juntar todos, ¿no? ¡Qué lindo eso! Hermoso Bueno, fíjate la preparación Ha quedado como un puré, si se quiere, con atún Con mucho color, ¿eh? Con mucho color Yo le agregué sal, le agregué pimienta Le agregué un poquito de ají, ¿bien? Lo que le voy a agregar ahora Para que terminen de ser como hamburguesas Le podés agregar pan rallado Por supuesto Yo le voy a agregar avena Porque me gusta más No me gusta usar el pan rallado a mí A mí particularmente Es un gusto muy personal, ¿eh? Pero si a vos te gusta Pan rallado va recontra bien acá No tenés pan rallado, tenés galletas Las molés bien y le ponés galletas molidas, ¿ok? Querés experimentar y tenés unos cereales esos que no tienen azúcar Molélos también y lo metés acá La idea es que experimentes, chicos Con la cocina, a ver, uno no sabe si algo le va a salir rico Le va a salir feo si no probás ¿Ok? Entonces, ahí le vamos a poner un poquito más de avena Bien Y ahí estamos Ya con esta avena yo creo que vamos a estar muy, pero muy bien Cufita, mientras yo ahora busco una fuente de horno Para armar las hamburguesas y meterlas al horno ¿Bien? Leete algunos mensajitos, más mensajitos de nuestro mostrito de mostrito Dale, acá tenemos a Fernanda Ángeli que dice Hola, soy Verónica Premiaría a mi directora Patricia de la Escuela de Cadetes Porque es lo más colaboradora, con mucha paciencia Y fuerte mediadora Se rompe el lomo por la escuela Tiene puesta la camiseta Bueno, viste que hay veces que también mucha gente premia al que da un poquito más Pero que lo da de corazón Viste esa gente que su función no es más que, digamos, hay personas que tienen una función específica Que hay que cumplir con ciertas cosas y ciertas actividades Y esa persona que no tiene tampoco, que hace un poquito más para ayudar, para que todo salga mejor Está bueno que se los premie Me encanta Y me encanta que, ¿sabes qué? Que la gente te premie Que te premien de esa forma Está buenísimo Está buenísimo Cufita Bueno, mirá Vas a seguir leyendo, Cufa Pero voy a mostrar cómo voy a la primera Agarré una cucharadita ¿Una cuchara? ¿Sí? Y acá, chicos, es meter mano Ay, yo traje guantes Bueno Te pedí guantes a la producción y estoy haciéndolo sin guantes Perdón, producción Bueno, así Metes acá Esto se va a cocinar rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque en realidad está completamente cocido De hecho, la cebolla y el pimiento se pueden comer crudo en una ensalada O sea que lo único que hay que cocinar es el huevo El huevito que tiene nada más puesto ahí Así que, bueno, basta, señora Ok, ok, ok Entonces Acá se labura, hermano Acá se labura, chicos Acá se labura Bueno, Cufita Mientras armo todas las hamburguesitas para esta fuente Leete más mensajitos, vamos Vale Acá tenemos a Elsa Pedraza que dice Hola, Ale Sin dudas A Mercedes Carrión de la Asociación Traspasar Que ayuda a niños y familiares a sobrellevar una enfermedad tan cruel como el cáncer No la conozco en persona, pero veo todo lo que hace y realmente la admiro Bueno, ¿ves? Genial Me encantó Ahí ya le di un premio Bien, me encantó ¿Qué más? Después Norma Maturano y se premiaría a Ale Ortega porque es un ser maravilloso Solidario, amable, respetuoso, muy buena persona No sé quién será Otro Ale Ortega Ay, me amo Cufita Cufita, sos malo, ¿eh? Sos malo, Cufa Envidioso Qué envidioso que es Como no le dieron un premio ¡Que se retire! Me lo dieron a mí, Cufa Yo me dio un premio Me encantó Y me encanta recibir premios Gracias, gracias Montrita Bella Vale, ¿qué más? Cufita, vamos Después tenemos a Tamara Belén que dice a mi esposo que es Pilar de nuestras vías Solo somos él y nuestros dos pequeños y se esfuerza día a día para que no nos falte nada Muy bien, maravilloso y una más y listo Y acá tenemos a Gonzalo Huerta que dice yo premiaría a los guerreros de la vida que todos los días nos cuidan Los bomberos, médicos, policías que dejan sus propias familias para servir y proteger a los hombres Che, qué bien ese monstruito, muy bien, muy bien ese premio Es verdad, es verdad Me encantó, me encantó Bueno, vamos a seguir leyendo más mensajitos, ¿eh? Así que, pero ahora hacemos una pausita, ¿por qué? Porque mira, ya tengo acá armadas algunas, ¿ok? Abajo le puse no poquitas seis, o sea, tampoco le puse demasiado Pero no así tipo como el spray, ese aceite No, ponele que se vea un poquito aceite Porque nosotros queremos que esto sea sabroso, ¿ok? Y lo que yo le voy a agregar es un chorrito de aceite de oliva pequeñito arriba de cada una Que esto puede ir o no puede ir Es como vos quieras Yo creo que le va a dar un sabor rico Si vos no tenés aceite de oliva, no pasa nada, le echás el común Pero así, un poquitito, como unas gotitas arriba, ¿bien? Ya después la vamos a dar vuelta en el horno Pero creo que eso le va a dar como una ondita para arriba ¿Bien? Metemos las primeras Mirá, tengo seis acá Y fíjate, tengo más de la mitad de la preparación Yo dije, para cuatro personas, chicos, no Yo creo que esto, para unas cinco o seis Comiendo muy bien, ¿eh? Comiendo muy bien Mirá lo que hace rendir la papa a latín, ¿eh? Maravilloso Muy bien Metemos acá Y después, ahora mismo, nos vamos a una pausa Pero así de cortita A regreso de la pausa El Cufa, yo voy a seguir ahora en la pausa haciendo más hamburguesitas El Cufa va a leer más mensajitos tuyos ahí ¿A quién premiás? ¿A qué premiás, Moutrito, Moutrita? Yo sigo charlando con vos, mateando, jugando Y ya está Juanma Ya está Juanma de Lorenzo Automotores Que viene con noticias maravillosas Así que dale Tres minutitos de pausa Y ya volvemos En MaxiBici para el mes de mamá Llegaron las dieciocho cuotas sin interés Sí, escuchaste bien Dieciocho cuotas sin interés En bicicletas, repuestos, accesorios e indumentaria Te esperamos en nuestras seis sucursales MaxiBici Solo pensamos en rodar Canciller a un precio imbatible Todos los días, en todas las mesas Canciller, el vino de la medalla Besitos, besitos, chao, chao What's love got to do, got to do with it Who needs a heart when a heart can be broken Jesus, chao, chao Gracias. 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 Muy bien, seguimos en vivo en Tardes de Remate. En la vida hay cambios que merecen celebrarse, como cuando te llega con envío gratis ese wok y te pones a tirar recetas practicando para sorprender a todos. Para celebrar esos momentos nació On City con los mejores productos para tu hogar. On City, cambias algo, cambias vos. A veces llega algo nuevo que nos cambia la vida. Están embobados, ¿no? Sí. No le podemos sacar los ojos vencidos. Ay, amiga, es hermoso. ¿Viste? 9 kilos. ¿Te costó sacarlo? No, 12 cuotas. Ah. Es robusto. Sí que tu abuelo está grande, si no, las ganas de tener uno otra vez. Vos decís que el abuelo ya no... No, no, no me sigue el ritmo el abuelo. Claro. Menos mal que no la tuvo con el ex. Uh, ¿te imaginás? Todo el mundo está teniendo igual. Sí, es verdad. Sí. Che, ¿y está durmiendo algo? Nada. Nada. Pero lo vale. Che, es igual a Javi. Es igual. O sea, no me acuerdo la cara de Javi. Javi. Nació OnCity. Y en OnCity.com vas a encontrar todos esos productos que te cambian la vida. También en más de 200 sucursales. OnCity. Cambias algo, cambias vos. Che, qué buenas que se ven las hamburguesas de atún, chicos. De verdad. Esta receta la hice por primera vez y creo que la voy a adoptar para hacerme en mi casa. Fijate, salieron 12 hamburguesas de buen tamaño, 12 y una chiquitita. Dije cinco personas, yo creo que seis personas comen bien, chicos. Eso con una ensaladita, pero comen recontra bien, ¿eh? Y las latitas de atún te rinden. Dos latitas de atún rinden un montón, ¿eh? Correcto. Creo que está muy bueno porque más o menos creo que estaban dos mil y pico cada latita, ¿eh? Calculable que para seis personas con, no sé, cinco lucas tenés para seis personas. Comen seis personas bien y algo rico. Mirá, está bueno, ¿eh? ¿Querés darte un gustito premium hoy? Andalo Moro y probá sus alfajores helados de 50 gramos, galletitas cubiertas en chocolate blanco negro, rellenas de helado de chocolate y dulce de leche. Un sabor exclusivo disponible todos los días. Disfrutá el lujo en cada bocado porque Lo Moro me gusta más. Claro que sí, chicos. Muy bien. Ya te dije que estaba él y que siempre trae buenas noticias. Así que veniste, Juanma. Juanma de Lorenzo Automotores, que genio. ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿vos? ¿Viste qué buenas que están las hamburguesas? Están buenas. A mí, mirá, el pescado no me gusta, pero el atún es una de las pocas cosas que... Mucha gente que no le gusta el pescado, el atún... Zafa. Exacto, sí. Es cierto, es cierto. Pero sí, está bueno. Ensaladas con atún me gusta mucho. Para incorporar un poquito pescado. Ahí está, bien. Va, va, va. Muy bien. Es sano. Muy bien. Che, escuchá, ¿me estoy leyendo bien adjudicación directa en todo Fiat, dices? En todo Fiat, en toda la gama Fiat, dale. Ah. Esto, anteriormente, el año pasado, vos preguntabas por una Estrada, por una Fiorino, por una Toro. Teníamos entrega, pero a un poquito largo plazo porque no tenías una adjudicación directa. Eran dos o tres meses de espera. Exacto. Ahora no. Exactamente. A ver, la realidad es que cuando vos haces el pedido, están llegando, eso se ha agilizado una brutalidad. Buenísimo. Un Cronos, que es el auto de fabricación nacional, el Cronos, está llegando en 15, 20 días. No, nada. Un importado, que se habla de importado todo aquel vehículo que no es Cronos, que vienen de Brasil. Es Fastback, por ejemplo. Respecto a Fastback, tenés Fiat Pulse, Fiorino, Toro, Fiat Estrada. A ver, la Estrada es un vehículo doble cabina, una camioneta de un segmento intermedio, una pick-up intermedia que sirve para la familia y sirve para trabajo. Sí, es muy linda. Tiene ese doble propósito y para la ciudad no es un camionetón gigante que incomode. Y estamos hablando que tiene un valor igual a un Cronos, para que aquel que necesite, che, mirá, piensa que por ahí la Estrada, al ser camioneta. Porque al ser camioneta, te explico, es utilitario, Ale. Así sea furgón o traiga caja, todo vehículo que sea furgón o traiga caja, cualquier pick-up, se toma como vehículo utilitario. Entonces, en los vehículos utilitarios pagás la mitad de IVA que en cualquier otro vehículo. Ah, el atazo que estás tirando. Entonces, eso es muy importante y al ser una fabricación, una financiación, perdón, en este caso de fábrica directamente, no interviene ningún banco, no tenés intereses en la financiación. Sí, escúchame, ¿cuáles son los requisitos? Si yo quiero una, por ejemplo, ¿cómo voy? Vos ingresás solamente con el DNI y el valor de la primer cuota del vehículo y la financiación que vos elijas. Ah, mirá qué bueno. Respecto al Cronos, hay varias opciones. Tenemos opciones de una financiación 90-10. ¿Qué quiere decir 90-10? Te puedo financiar hasta el 90% el valor del auto y solamente con el 10% haces el pedido de tu unidad cero kilómetro. Esto es único. En todas las marcas han empezado a sacar las adjudicaciones aseguradas. A ver, aquel que no conoce, que por ahí ve el programa, salimos todas las semanas, pero aquel que no conoce, adjudicación asegurada no es lo mismo que licitación. A ver, una persona que viene y te dice, che, mirá, tenés una financiación 80-20. Te financio el 80% y con el 20% vos retirás. Sí, ¿te está mintiendo? No, te está diciendo que es el 20% lo que vos necesitas para hacer como integración mínima el retiro del vehículo. Bien, perfecto. Pero ojo ahí, vas a ir a una licitación en ese caso. Lo que nosotros te proponemos es que no estés esperando sorteo, que no estés esperando licitación, que no compitas contra nadie. O sea, vos pagando, en este caso, en este caso, el 10% del valor del auto, tenés una adjudicación asegurada, no competís contra nadie. O sea, pide la unidad. Exactamente. Ah, está buenísimo. Estamos hablando que el 10% de un vehículo ronda los 2.300.000, 2.500.000 de pesos, en este caso, dependiendo de la versión que elijas. Bien, perfecto. Que podés cubrirlo en efectivo o podés cubrirlo con tu auto usado en forma de pago. Está bueno. Imagínate que cualquier auto usado cubre y excede ese valor. Y ese excedente te va a facilitar porque te va a quedar en cancelación de cuotas. Entonces, la financiación te va a quedar más chica. O podés pedir la opción de tener la cuota más baja. Lo dividimos en la cantidad de cuotas para que te quede una cuota un poco más baja, pero es súper accesible la cuota. Estamos hablando de cuotas promedio entre 150.000 y 350.000 pesos en todo lo que es la gama Fiat. Sí, mirá. Desde el móvil hasta la Toro. Está bueno. 2-6-1-5-8-8-16-62 es el número. Así que dale, sacale una foto a la pantalla, escribile al Juan, hacer una llamada perdida, porque los equipos se van a comunicar con vos. Sí, y es más, si llamás de parte del programa, vas a ingresar, en vez de con el DNI y el valor de la primer cuota, a ese ingreso te vamos a estar bonificando el 50%. Y adicional, para los gastos de retiro, lo que es la puesta en calle, el patentamiento, vas a tener un voucher exclusivo, solo por esta semana, de 800.000 pesos de bonificación para los gastos de patentamiento. Así que llama allá, como dice Ale, sacale una foto, pasáselo a tu vecino, a tu amigo, compañero del trabajo que sabe que anda buscando un vehículo, que lo asesoramos. Mandanos la unidad que tenés, qué kilometraje es, qué versión, nosotros te lo cotizamos y vemos qué porcentaje cubrir de la unidad y en qué cuota te conviene sacarlo, porque estamos a fin de año, patentarlo 2025, hace la compra inteligente, hacelo bien, hacelo con tiempo, asesorate y te esperamos. Genio, genio, Juanma. No tengas miedo, escribiles, escribiles porque aparte vos así sabés, pero es que yo no sé si lo voy a... Sacate todas las dudas. La gente se sorprende cuando ve la cuota de un usado y la cuota del cero kilómetro, queda más baja la cuota del cero kilómetro al ser una financiación de fábrica, porque no tenés interés. Por eso, sacate las dudas, escribiles. Gracias, Juanma. Genio, 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 genio. Muy bien, vamos a ver las hamburguesas. Sí, porque quiero ir a ver las hamburguesas, chicos, porque tengo las de arriba, las puse primeras, las de abajo van muy bien. Voy a ver esto. Insisto, esta es la primera vez que hago la receta de esta, ¿eh? Ya te he dicho y ya te he adelantado, la mayoría de las recetas que estoy haciendo desde julio para acá son las primeras veces, chicos. Yo cocino, me encanta cocinar, cocino mucho en mi casa, pero nunca tanta variedad. Sí, hermano. No, nunca tanta variedad. Muy bien, fíjate. Vamos a dar vuelta a esta. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, van muy bien, chicos, ¿eh? Van muy bien. Las voy a dar vuelta. Voy a dar vuelta a estas. Pero van muy bien. ¿Sabés que quedan súper ternitas por la papa? No, mirá, están ternitas que estas que casi se me desarman, chicos. Se desarmó. ¿Sabés? Bueno, no pasa nada. Se siente el aromita, el aroma a atún. Se siente maravillosamente. Esta sí, que la vamos a dar vuelta ahí y vamos a dejar que se terminen de cocinar, ¿ok? A alguna de estas le podés poner quesito, si querés, ¿ok? Buena idea, el queso. Aquí ya siguen cocinándose. Acuérdate que esto tiempo, chicos, no requiere mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya está cocido todo. Lo que queremos, lo que yo quiero lograr, a ver si se logra, espero que se logre, que se dore. Que se dore un poquitito. Es lo que quiero. Vamos a ver. Vamos a ver. Mautito, Mautita, no llamen más, ¿eh? No llamen más porque ahora tenemos que llamarnos nosotros a ustedes. Por lo pronto tengo a Celia en línea. Hola, Celia, ¿cómo estás? Hola, Ale. Estaba viendo las hamburguesas, qué ricas. Che, ¿viste? Han quedado de verdad buenísimas porque aparte son bastante tiernitas. De hecho, viste que una se me desarmó cuando la di vuelta. Eso te quería preguntar. ¿Vos le pusiste huevos? Sí. Porque yo no vi cuando le pusiste. Uno solo le puse. Ah. Por ahí quizá le podría haber puesto dos, ¿no? Ajá. Quizá. Pero eso, viste, como que va en el gusto de cada uno. Ahí le podés meter otro más sin problema. Pero yo creo que ahí, ¿sabes qué? En realidad se me rompió porque están tiernitas y porque tenía que tener un poquito más de tiempo en el horno, ¿ok? Claro que sí. Hay que lograr que la base monstruita quede como doradita, ¿viste? Claro, que tenga pie. ¡Exacto! Es cocinera, me encantó. ¿De dónde sos, monstruita? De Guaymallén. De Guaymallén. Muy bien. Los chicos en el horno. Genia, escúchame. Entrás en el juego de los monstruitos y me tenés que decir a cuál elegís para que te dé premios. ¿Tenés al Nino, al Sergio, a Yellow, a Mike o a Pomelo? A Mike. A Mike. A Mike. Mike, querido. Mike, querido. A ver, ¿qué te dio Mike? ¡Uh, qué buen premio, monstruita! Te acabas de ganar una cena para cuatro personas en Héroe Escarranza, monstruita. ¡Ay, qué divino! Bien, Ale, muchas gracias. Maravilloso. Por el Día de la Madre. Genia. Por el Día de la Madre. Gracias, Ale. Viste, mirá, ahí está. Lo celebrás, se celebra todo el año, así que genial eso. Sí, sí, sí. Genia, te mando un besote, Ale. Un amor. Nos vemos el 9, si Dios quiere, Ale. Nos vemos el 9, por supuesto. Llévate el matecito, ¿eh? Pienso irme a sacar una foto contigo. ¡Ay, por supuesto! Obviamente que hay fotos con todos ahí. Genia, te mando un besote enorme. Chau, chau. Un beso grandote, gracias. Chau, 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 chau. Atentico a lo que te voy a contar. Refrigeración Patagonia te ofrece reparación de lavarropas digitales, de laderas digitales en off-road y reparación e instalación de aires acondicionados. Y además, venden aires acondicionados, ¿eh? Refrigeración Patagonia trabaja con todas las marcas. Monstrito, Monstrita, te podés comunicar a su WhatsApp 2613409696. Aquí también tenés el QR y en Instagram los encontrás como arroba refrigeración patagonia punto ok. Si se te rompe lavarropas, heladera o el aire acondicionado, llámalos porque son de confianza, ¿eh? De mucha confianza. ¡Muy bien! Gran feria de frescos en Libertad. Todos los martes tenés el 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles 15% de descuento en carnes vacunas. Además tenés la patamulo de pollo congelada por kilo a 1.990 pesos. Libertad, ahorro todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. Tengo a Vanina en línea. Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Genia, cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Muy lindo, che, muy lindo acá. Todo bien. Ahí cocina, ¿viste? A mí me encanta cocinar, me encanta matear, me encanta charlar con ustedes, entonces la estoy pasando bien. Es así. ¿De dónde sos, Genia? Es así, de las ceras. De las ceras. Muy bien, Monstrita. ¿Qué estabas haciendo, tomando matecitos? Tomando matecitos y comida. Muy bien, maravilloso. ¿Cómo se llama la Monstrita? Florencia. Florencia, le mandamos un beso a Florencia. Bueno, Monstrita, vos ingresaste al segmento de Tarot. Hola, Ale. Hola, Monstrita bella. Hola, Monstrita bella. Escuchame, ingresaste al segmento de Tarot, así que decime qué preguntitas le hacemos a las cartas. Si voy a conseguir trabajo, hace tanto que estoy esperando. Bien, estás en búsqueda de laburo, ¿ok? Ajá. Bien, perfecto. Sí, acá me aparece eso. Monstrita, venís como golpeada con ese tema, definitivamente. Definitivamente es algo que, es como que, ¿sabes lo que te dice el Tarot? Que sí va a haber trabajo. Va a venir el trabajo. Pero me parece que va a ser dentro de un par de meses. ¿Ok? ¿Bien? Así que paciencia. Y lo que te dice el Tarot, es como que dejés de, como torturarte con el tema de este. Entiendo la situación, Monstrita. Entiendo que es muy difícil decirte, no te tortures con la falta de laburo cuando vas a decir, che, necesito plata. O sea, básicamente. Pero tratás de buscar de última algunas changas, por lo pronto, ¿entendés lo que te quiero decir? Algunas changuitas, algo para el mango, pero el trabajo que a vos te guste va a venir. Va a venir, Monstrita. ¿Ok? Bueno, vale. Pero este es un momento más para decir, para aflojarle un poco a tanto, darte con un caño de que no conseguís laburo. Y de última buscar changuitas para tener el mango. Sí, 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 me pasa que me desespero. Sí, es que por eso te digo que tenés la cabeza como muy, muy sobrecargada por ese tema. Entonces, bajá un poquito y buscá changas por el momento. Y ahí va a salir. Cuando busques changas va a salir el laburo. Ya vas a ver. Bueno, dale. Dale. Genia, mirá. Muchas gracias, Ale. Te llevaste, mirá. Te vas a llevar este difusor aromanza. Mirá lo que es. A ver si lo puedo sacar. Mirá lo que es. Ay, mirá lo que es, Mostrita. Es hermoso. Ay, hermoso. Es hermoso. Va con esto y huele muy rico. Y además te llevas estas velitas aromáticas de iluminarte, ¿ok? Bueno. Dale, dale. Muchas gracias. Genia, te mando un besote enorme. Y de verdad te mando abrazo gigante y la mejor energía. Dale, beso. Dale, dale. Muchas gracias. Un besito. Chau, chau. Chau, Flor. Chau, Mostrita. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Muy bien. ¿Vos sabías, Mostrita, Mostrita, que en Montemar podés sacar tu préstamo 100% online? Si escuchaste bien, pedí hasta 10 millones de pesos desde la comunidad de tu hogar y empezá a pagar en 90 días. Mandó un WhatsApp con la palabra préstamo al 261-50-53-145 y un asesor comercial se va a poner en contacto con vos. Hacé realidad tus sueños con los préstamos de Montemar. Mostrita, Mostrita, recordá, 261-50-53-145 la palabra préstamo. Che, qué buena onda. Qué buena onda. Qué buena onda. Muy bien. Cupita, andá preparando en vivo. Andá agarrando vos tu celular, Mostrita o Mostrita, en tu casa. Agarrá el celu. Agarrá el celu porque se viene el desbloqueo de Bea. Agarrá el celu porque se viene el desbloqueo de Bea. ¿Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo entonces. A ver, a la una, a las dos, a las tres y arranca el minuto ya mismo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ya mismo. Ya mismo tenés que meterte a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram. Vamos a nuestro Instagram, a nuestro Instagram. Vamos a saludar a toda la gente que se vaya metiendo en nuestro Instagram. Vamos, vamos, vamos. Tenemos que lograr, Mostrita, Mostrita. Somos el mejor equipo del mundo mundial. Somos la mejor comunidad del mundo mundial. Vamos, a meterse. Hola, Noa. Hola, Yami. La productora. Vamos, vamos. Claro, dice la productora. Vamos. La Carlita Ahumada, de Frank Coffee Maker. Le mandamos un beso. Vamos, Fergie Hilton. Ay, la Fergie Hilton, qué genial. Me manda recetas. Vamos, vamos. Eso es un género. Vamos, vamos. Vamos, que quedan, uy, quedan 40 segundos y ya llegamos a la mitad. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Trito, somos los mejores. Vamos. Vamos, Viejito. Vamos, Mari. Vamos, Silvia. Hola. Hola. Hola, Marce Rodríguez. Hola. Vamos, vamos. Chicos, quedan, uy, vamos, que quedan 30 segundos y ya somos 700. Hola, la Niki. La Niki se acaba de vender. Hola, Niki Neve. Hola, Tiago. La Niki va a estar también. Los extraños, dice la Niki. La Niki va a estar en la gramateada, seguro, eh. Tiago Díaz, el Tiaguito, mi ahijado. Hola, Tiago. Te metió. Melena, Melena y Villa. El Fabrito Reggiere. Chicos, ya está, eh. Quedan cuánto, 20 segundos. Quedan 20 personas. A ver, Susan. Vamos, a ver, 15. ¿Qué hizo para vos? A ver, 14. Y ya está, chicos, ya está. Ya está. Y nos sobró tiempo, Gianni, Gabriel. Yo te digo una cosa, yo te digo una sola cosa, chicos. Cuando yo digo que somos la mejor comunidad del mundo mundial, no me equivoco. No me equivoco. Somos miles y el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, 16.30, en el predio de la Virgen, la gran mateada la rompe, eh. La rompe. Y así me voy a jugar con vos. Vamos. 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 Muy bien, tengo a Paula en línea. Hola, Paula, ¿cómo andás? Hola, Ale. ¿Qué haces, Mautrita Bella? Bien, acá estamos tomando unos mates, unas sopapillas. Uy, qué rico. Está el día para sopapillas, te digo, eh. Sí. Está el día para sopapillas. Genia. ¿De dónde sos, Mautrita? De Rodeo del Medio. De Rodeo del Medio. Qué lindo. Bueno, Mautrita Bella, ¿con qué mano vas a querer jugar? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. Con la derecha. La derecha, mirá, es el panel de diversión y lo estás inaugurando. El rosado, ¿qué doy vuelta? Estoy al lado de la ventana porque no tengo señal. Bien. Ahí me dice... Sí, decime. El mate. No, el rosado tiene que ser. Del rosado. Del rosado. La sonrisa, la música, los que bailan, los aplausos. ¿Le cumple o la pelota de fútbol? La pelota de fútbol. La pelota de fútbol. ¡Ay, qué bueno, Mautrita! Mirá, te acabás de ganar, Mautrita Bella. De mundo celular, este parlantito Bluetooth. Mirá lo que es, boceta. Lo conectás con el cielo y lo llevás a todos lados. Mirá lo que es. Es el rumbo. Gracias. Genia de la vida, la producción te llama en un ratito, ¿ok? Bueno, gracias. Dale, te mando un besote. Chau, chau, Genia. Chau, chau. Chau, chau. Tengo a Pamela en línea. Hola, Pame, ¿cómo andás? Hola, Ale. ¿Cómo va? Todo muy bien. ¿De dónde sos, Pame? De Maipú. De Maipú. Genia, ¿con qué mano vas a jugar? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. Con la derecha. La derecha es el panel de Morphe, el celeste. ¿Qué elegís? El chef. ¡El chef! El chef, el chef. ¡Uy! Maustita, querida, mirá. De Frank Coffee Makers, te acabás de ganar un brunch para tres personas. Maustita, con cafetería incluida. ¡Ay, qué rico! Maustita, Genia, la producción te llama en un ratito. Dale. Bueno, muchas gracias. Un beso. Gracias, Genia. Chau, chau. Chau, chau. Hola, Claudita, ¿cómo andás? Hola, Ale. ¿Qué haces, Genia? ¿De dónde sos? Genia, o de acá, de Maipú, de Luceriaga. De Luceriaga, Maipú. ¿Con qué mano vas a jugar, Claudita? Con la derecha. Con la derecha es el panel de Morphe, Maustita. ¿Qué doy vuelta? El mate. El mate, el mate. ¡Uy, Maustita, mirá! De NH, Mendoza, Cordillera, te acabás de ganar un almuerzo ejecutivo para dos personas, Maustita. ¡Vamos! ¡Vamos, Genia! ¡Gracias! Genia, la producción te llama en un ratito, dale. Gracias, Ale. ¡Chau, chau, bella! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, Genia! ¡Chau, chau! Muy bien, chicos. Se nos fue el programa. Se nos fue. Se nos fue el programa, chicos. ¡Perfecto! Se nos fue el programa. Bueno, yo lo que...